¡Hola! Hoy hablaremos del capítulo 139 de Sureya. Comencemos. Este capítulo comienza con Murat. Él logra alcanzar el bus en el cual Bade se estaba yendo. Él intercepta el bus, sube a este, se acerca al asiento de Bade y le dice ¿A dónde ibas? Ven, vamos. Él toma su mano y Bade solo dice Murat, no, no puedo. El chofer corre hacia Murat y le dice Suéltala, baja del bus. Bade le dice No se preocupe, señor. Disculpe los inconvenientes. Murat le dice a Bade, vámonos. Bade baja del bus con Murat. Por otro lado, vemos a Esma, Faruk, Osman, Fikret, Sureya y Burku en la sala de la mansión. Fikret llorando dice ¿Cómo pudo llevarse a mi hija? Fikret mira a Esma y le grita ¿Tú por qué no la detuviste? Esma le grita Esa bebé debe estar con su madre. ¿Qué esperabas que hiciera? No puedes y nadie puede defenderte de esa clase de fotografías. Fikret le grita Esa mujer no es mi amante. Esma le grita ¿Por qué tienes que mentirme? Dijiste que tú y esa mujer no tenían nada. Yo estuve defendiéndote y quedé como una estúpida. Fikret le dice No te mentí, pero está bien, te lo diré Esra se convertirá en mi segunda esposa Pero ella no tiene la culpa de todo esto ¿Acaso ustedes no viven en esta casa? ¿No ven cómo Ipek se comporta conmigo y con todos? ¿Acaso ella era perfecta y yo el malvado? Sureya dice Todos estamos tensos esta noche. Creo que es mejor ir a descansar Esma mira a Burku y le dice Lamento mucho que hayas tenido que presenciar estos eventos Burku dice No se preocupe por mí. Yo prácticamente soy miembro de la familia Solo deseo lo mejor para cada uno de ustedes En ese momento Emir y Nurgul salen de la cocina y entran a la sala Emir sostiene en sus manos un pastel con velas encendidas Se acerca a Fikret y le dice Tío, aún estás a tiempo de soplar las velas y pedir un deseo Todos miran a Emir y empiezan a sonreír Fikret empieza a sonreír y a llorar Él sopla las velas y le agradece a Emir Emir y Gulistán regresan a la cocina a partir el pastel Esma le dice a Fikret Escucha hijo, dale tiempo a Ipek que se calme En cuanto a ti ¿Te parece correcto estar con una mujer que se involucra con hombres casados? Fikret le dice No seguiré discutiendo contigo Él se va Y Esma le grita ¿A dónde vas? Fikret le grita A celebrar Él se va Esma dice ¿Acaso no escuchó lo que le dije? Se irá a ver a esa cualquiera Fikret regresa y le dice Madre, te lo digo por última vez Esra no es mi amante No iré a su casa Solo quiero estar solo Déjame en paz de una vez por todas Fikret se va Regresamos a Murad y Bade Ellos están sentados al lado de la carretera Murad le dice Les probaremos a todos que se equivocan Bade le dice No estoy escapando como piensas Nurgul se ha esforzado mucho por mí Ella fue quien me crió No puedo enfrentarme a ella Sureya tampoco nos apoya Murad dice A ellas no les importan nuestros sentimientos Solo intentan controlarnos Les probaremos que sí podemos estar juntos Y si ellos realmente nos quieren Y quieren que seamos felices Nos entenderán Bade solo suspira Y Murad besa sus manos Y le dice que pueden hacerlo Bade solo lo mira y piensa La imagen se escurece Y aparece un anuncio de tres días después Vemos a Fikret en el comedor De la mansión Borán Intentando llamar a Ipek Pero ella le rechaza la llamada Esma y Faruk pasan al comedor Y toman asiento Esma pregunta ¿Por qué Mira aún va a la escuela en autobús? Mustafa puede llevarlo Faruk dice Esa es su rutina No quiero alterarla Sureya pasa al comedor y dice No puedo esperar a que todos estén a la mesa Para desayunar Ya debo irme Faruk le dice No seas tonta Toma asiento y come de una vez No esperes a nadie Debes comer bien Sureya toma asiento y empieza a comer Esma la mira pensativa y dice Últimamente tienes mucho apetito Sureya solo la mira Pero no responde Nurgul entra al comedor y pregunta Si saben algo de Murad No ha venido a casa hace tres días Esma pensativa solo dice Ha enviado algunos mensajes Dijo que estaba en casa de un amigo Pero él solo responde llamadas de Faruk Faruk dice No se preocupen Él volverá cuando se sienta más tranquilo Esma dice Mejor que no vuelva pronto Ya hay demasiados problemas aquí Sureya mira a Nurgul y le pregunta ¿Por qué te preocupa tanto? Nurgul dice Llamé a mi tía Me dijo que Bade aún no ha llegado Todos quedan sorprendidos Sureya toma rápidamente su teléfono y llama a Bade Faruk toma su teléfono y llama a Murad Pero ninguno de los dos contesta En ese momento se escucha el sonido de dos teléfonos Desde la puerta principal de la mansión Todos miran hacia la puerta y en ese momento Murad entra con Bade Nurgul corre hacia Bade La toma de la mano y furiosa le dice Hablaremos en la cocina Murad le dice a Nurgul Suelta a mi esposa Todos miran sorprendidos a Murad Y él solo dice Estamos casados Murad enseña el acta de matrimonio Faruk enojado le grita ¿A qué te refieres? ¿Qué fue lo que hicieron? Murad dice Tuvimos una boda Fikret con sarcasmo dice Bravo hermano No sé cómo felicitarte Lo hiciste muy bien Murad mira a Esma y le dice Yo traté de decírtelo Pero no me escuchaste Faruk le grita a Murad Te dijimos que no te casaras Que hablaríamos de eso luego de tu graduación No entiendo por qué tenías tanta prisa Fikret empieza a reír Faruk lo ve Y Fikret le dice Pero tú y Sureya hicieron lo mismo Sureya le dice a Fikret La diferencia es que yo no tenía 19 años Traté de decirle a Bade que tenía que graduarse antes Sureya mira a Fikret y le dice ¿Por qué te metes con nosotros? Faruk le dice a Sureya No le digas nada Solo intenta molestarnos Fikret dice No hermano Disculpa No peleemos No quiero más problemas de los que ya tengo Esma furiosa se pone de pie y grita Basta Cállense todos No sé qué decirles a todos Quieren hacer lo que se les dé la gana Esma se acerca a Murad y le grita No puedes madurar solo con palabras Tú sabes por lo que hemos pasado No piensas en ninguno de nosotros Y aún así dices solo por despecho Que estás enamorado de esa niña Sabiendo perfectamente que es un error Murad dice Lo dice la novia del señor Garip Esma no se contiene Y le tira una fuerte bofetada a Murad Nurgul llorando se va corriendo a la cocina Esma grita Déjanos solos Bade Este es un asunto familiar Murad grita Bade es mi esposa y se queda a mi lado No puedes abofetear a tu hijo Cuando no te gusta algo Faruk le dice Murad Estás hablando con tu madre Más respeto Murad grita No entiendo Por qué ella puede hacer lo que quiera Y yo no ¿Acaso no estamos deshonrados Porque ella tiene un novio a su edad? Además de eso Lo ve a escondidas Faruk y Fikret miran a Esma Fikret pregunta ¿Eso es verdad? Esma grita Esto no se trata de mí Fikret dice ¿En serio? Tú siempre nos gritas Cuando no nos portamos bien Porque somos la familia Borán Faruk dice Esperen Cállense Madre Tú nos dijiste que no tenías Ninguna relación con Garib Sureya dice Faruk No hables de eso Ese no es el tema aquí Fikret dice Claro que sí lo es Mi madre siempre nos dijo Que teníamos que ser honestos Ahora esa regla No se aplica para ella Esma grita Yo no hice nada Para deshonrar los idiotas Todo lo que hice Durante toda mi vida Fue por ustedes En ese momento Llega Osman Él ve el acta de matrimonio En manos de Murat Y dice No hermano ¿Por qué lo hiciste? Murat furioso dice Veo que nadie nos apoyará Entonces nos mudaremos de aquí Faruk lo mira y dice ¿Tienes dinero? Murat dice Tengo la herencia de mi padre Fikret ríe y dice Espera Murat Es mejor que vayas más lento Murat dice Tengo la herencia de mi padre Fikret dice El control del dinero Lo tenemos nosotros legalmente Hasta que tú te gradúes Murat le dice a Faruk Entonces si me voy de esta casa ¿No tendré mi dinero? ¿Me cancelarán las tarjetas Y me quitarán el auto? Faruk dice Todos hemos respetado esa regla Fikret dice Esa es la regla de la casa Murat dice Está bien Entonces solo denme dinero Para pagar la renta El capítulo acaba con Faruk Él dice Nosotros nunca recibimos más dinero Que el necesario para vivir Fikret ríe y dice Tienes suerte Porque mi padre era más estricto que Faruk Murat dice Son unos malvados Osman dice No Murat Esas son las reglas Esma dice Nadie consiguió el lugar en el que estás Sin antes demostrar sus capacidades Debes trabajar mucho para conseguirlo Murat empieza a llorar Y Esma llama a Nurgul Y le grita Alista la habitación de Murat Ellos se quedarán ahí Fin de la discusión Esma se va a su habitación Y Fikret le dice ¿Ya te vas? ¿No hablaremos de tu novio Garip? Esma lo mira Y furiosa le grita No es mi novio Y no me molestes Respétame Esma se va Espero les haya gustado este resumen No olviden suscribirse Y activar la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno De nuestros próximos videos